¡Lina, asesina! ¡Lina, asesina! ¡Lina, asesina! ¡Lina, asesina! ¡Lina, asesina! ¡El pueblo te repudia! ¡Lina, asesina! ¡El pueblo te repudia! ¡Lina, asesina! ¡El pueblo te repudia! Nos encontramos ya en la avenida Emancipación, en el Girón Camaná, exactamente en los exteriores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Decenas de mujeres se encuentran aquí realizando un plantón, una protesta, sobre todo exigiendo que se respeten sus derechos hoy 8 de marzo. Y sobre todo añadiendo que se exija también la salida de la Presidenta Dina Boluarte. Vamos a leer algunos carteles que se encuentran en esta protesta que ha iniciado aproximadamente a las 5 de la tarde. Como pueden ver en su mayoría son señoritas, señoras quienes han venido desde diversos puntos de la capital y vamos a conversar con alguna de ellas. Lo que se lee en estos carteles, ellos nos matan, venden y nosotros somos las nazis. Es lo que se puede leer en alguno de los comentarios. Algunos que indican aquí, soy la tía de la niña que jamás vas a tocar. Esos algunos comentarios, bueno, algunas frases que se pueden leer en los carteles. Mujeres de todas las sangres, vivas y libres. Eso es lo que se puede observar. Estamos recordando a las mujeres que lucharon para conquistar nuestros derechos, de los que hoy gozamos y que ahora este gobierno y este congreso atentan contra ellos. Bueno, estamos en las calles ahorita. ¿Desde dónde viene usted, señorita? Del Callao. ¿Desde el Callao? ¿Ha venido sola o acompañada de todas sus amigas? He venido a sumarme a la manifestación espontánea que hay, ¿no? Y mi presencia es para luchar por la libertad de la mujer. Porque vivimos reprimidas. Vengo a luchar, a gritar. Y no solo a luchar, no trabajo con muchas personas, con muchas madres. Y vivimos reprimidas. Y vengo a gritar por libertad. Libertad. Gracias. 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 Gracias.